En Senada, Baja California, una mujer perdió la vida al ser arrollada en la carretera Ensenada-Tijuana, a la altura de la delegación El Sauzal de Rodríguez la mañana del pasado lunes. Lorenza perdió la vida mientras recibía atención médica. Foto, el mexicano la fémina fue identificada como Lorenza Padilla Ruelas, de 56 años de edad quien murió en las instalaciones del ISSST ubicadas en el puerto de Ensenada, informó el vigía. A decir de las autoridades, alrededor de las 11 y 36 se reportó el accidente, por lo que oficiales de tránsito se trasladaron de inmediato al lugar señalado, en el crucero de la calle Primera. Ahí encontraron a la mujer tendida en la carretera y un vehículo Chrysler, línea RAM color blanco, estacionado a unos metros. Se presume que Lorenza estaba en la esquina norponiente del crucero e intentó cruzar la transitada vialidad corriendo sin tomar las debidas precauciones. Fue entonces que se impactó contra el costado posterior del vehículo que circulaba sobre el carril derecho con rumbo al poniente. Para médicos de la Cruz Roja arribaron y trasladaron a Padilla Ruelas al hospital para ser atendidas por las lesiones que presentaba, sin embargo, pereció a las 1 y 21 horas mientras recibía atención médica. Cabe señalar que la zona donde ocurrió el accidente no cuenta con cruce de seguridad para peatones, esta nota incluye información de, el vigía en esta nota, Ensenada, deceso, mujer, atropellamiento, el sauzal de Rodríguez, carretera, Ensenada, Tijuana, accidente vial. ¡Gracias!